Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que Educan sobre la cultura Sí, sobre la cultura, rescate de pueblos mágicos Pueblos mágicos, respate, reportajes, entrevistas No, qué chido, felicidades Pues ahí está hermano, te agradezco mucho No, iguanas hermano, iguanas Nos venimos hoy Pues amigos de Voces de la Cultura Mexicana Me encuentro con la Ruta de la Garnacha Mi amigo Lalito, que todo el mundo lo quiere, lo aprecia Saludos a toda la gente de Voces de la Cultura Mexicana Sigan el canal y suscríbanse No, hombre, es una chulada el marito de la alma Gracias hermano Hola, qué tal amigos de Voces de la Cultura Mexicana ¿Cómo se encuentran? Oigan, casi 10 de la mañana Estamos al oriente de la Ciudad de México Miren qué impresionante Qué chulada, estamos aquí en un mar de tenis El eje 5, clones aquí en esta plapa hermoso Oigan, estamos en el eje 6 y avenida de la Tau Pero miren, quiero mostrarles cuántos pares de tenis Tan bonitos, tan clones y originales Ahorita vamos a ver también, vamos a ver esa parte Pero quiero que vean cuántos tenis hermosos hay por acá A partir, ofertas desde 350 varitos y la neta son precios económicos ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Bueno, pues aquí estamos los 365 días del año No cerramos, estamos las 24 horas O sea, quiere decir que día y noche Día y noche estamos No manches A cualquier hora que gusten venir Pues aquí estamos las 24 horas Ajá Pueden venir a la hora que quieran Nunca cerramos Tenemos más de 5 mil pares en existencia 5 mil pares Nomás para que se den un quemoncito 5 mil pares Y aquí puedes elegir el que tú quieres Ajá Tenemos pares desde el niño ¿Como cuáles? Como cualquiera de estos Para los chavitos Para los chavitos ¿Ese qué? ¿Qué número es? Este es un 21 y medio monstruos Mira nada más todos embolsaditos Para que no se empolguen Ay, qué chulada Qué bonito está, ¿eh? El color me late ¿Este en cuánto está? En 6.50 En 6.50 Ah, está chido Me late, ¿eh? Me late el colorcito Pues aquí está, miren Para que se vengan también Como los chavitos Se ven una vueltecita Los 365 días Y mira por acá Por ejemplo estos, amiga Aquí la neta Si te vienes a temprana hora Yo te recomiendo que te vengas Pues 9.10 de la mañana Tranquilidad total Y veas cuántos Vas a elegir con calmita Por acá estamos Mira nada más Qué chulada No manches ¿Ese en cuánto? Este lo tenemos en 7.50 Ajá Tenemos todos los números Por si gustan venir Pues ya Les hacemos un descuento Si nos enseñan el video Ah, perfecto Oye, y la forma de pago ¿Qué onda? ¿Cómo está la onda? Pues tenemos transferencias Pago con tarjeta De efectivo Casas, terrenos Como ya Aceptamos Bien, tus huracanados Oye, la verdad que mira por acá También si venimos caminando Por esta parte Miren por acá A mí, por ejemplo El color cafecito Ay, estos, mira Están bien padríures Eso, a ver, amiga Miren nada más cuántos Hay diferentes colores Hay diferentes colores Así para que te des una vueltacita A este lugar Repíteme dónde estamos, amiga En Avenida Galactau Esquina G6 El frente del parque Ciclagua Las 24 horas Ah, esos me laten Están chingones Miren nada más Qué color cafecito ¿Cuánto está, amiga? En 700 700 varitos Miren nada más Qué bonitos están Hombre, de verdad que Es un lugar muy padre De verdad que yo Vengo conociendo este lugar Y miren qué impresionante Está ¿Cuáles son los Tienes que se venden más, amiga En este lugar? Eh, pues El Air for One Y La Bot Es lo que más se vende A ver, me lo puedes mostrar Para que vean a nuestros amigos De Voces de la Cultura Mexicana Y miren nada más Aquí podemos Andar en estos pequeños carlitos Buscando el tenis Que te guste Y aquí la neta Tanto Callaje 5 Clon Como original Vamos a ver Vamos a ver los originales La neta Te llevas algo Porque te llevas algo Ropa, calzado Este, la verdad Los tenis ¿A quién no nos gustan los tenis? A todo A toda la banda Nos gusta Ay, qué chulo No manches Qué chula Y este también lo manejamos En bota Qué chingón Está padrisa La opción del 2 y medio Al 9 nos llegamos ¿Es en cuánto esta vía? En 700 pesos No hombre, pues amigos Una buena alternativa Invítalos amigas Para que se vengan A este lugarcito Invítalos No, pues vengan a comprar Tenemos varias sucursales Nos encontramos también Nos encontramos también en Aculco Querétaro Neza Cuarta Avenida Por si gustan Por si gustan Ir a visitarnos No hombre, de verdad Una buena Buenísima opción Para que te vengas aquí Al eje 6 Y Avenida Y Avenida Y Avenida Que la Tau Allá al fondo Está lo que es el famoso Parque Cuitlago Así que no hay bronca Enfrente Está esta parte importante Que son los 365 días Así que aquí no hay bronca Le caes a las 2, 3 de la madrugada Aquí los atendemos Aquí estamos las 24 horas Para atender Estamos a su servicio Bien, entonces Duracan la duraza, amiga Mira nada más Qué chulada estar aquí A partir de 350 varitos Y la verdad El precio no es muy manchado La neta es económico A ver, ¿cuál tenemos? Mira nada más Te emocionas Fregón Y seguramente Te llevas un par Porque te lo llevas, mi chavo Así que mira nada más Cuánta más Cuánta chulada Mira nada más No, no, no Ah, qué padre Es en cuánto están, amiga Estos los tenemos en 8.50 En estos los tenemos Ahora sí que en variedad de modelos Ajá Son clásicos, ¿no? Sí, sí, son clásicos No manches Esa parte de qué Esta numeración la tenemos Del 2.50 al 8 Al 8 Oye, ¿y si una persona Te encarga de algún par O sí También lo complacemos? Sí, claro que sí Igual tenemos envíos A toda la república Ah, ¿también? Sí, hacemos envíos A toda la república Ah, perfecto ¿Tienes algún teléfono Para que te invites a la gente? Ah, pues ahí están los teléfonos Miren, 55, 29, 19, 13, 11 Me voy a acercar Para que tú lo anotes ahí Y miren nada más Una buena alternativa Para que te vengas aquí Al oriente Si gustan que les mandemos la ubicación Manden mensajes Esos números Y pues ya se las mandamos Ah, bien Entonces, sobre el canal Pues ahí está Una buena alternativa Para que te vengas Y te lleves Unos tenes aquí Al oriente De la semilla Y miren nada más Cómo se ve de bonito Todo tendidito bonito Sabrosón Aquí En Iztapalapa Hermosa Autor caravan Suat 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 ¡Gracias!